¿Cómo estás? Bienvenido, muy buenos días. Buenos días a tus órdenes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, en principio, promesa, masificación del gas. ¿Es posible hacerlo? Porque, digamos, es una promesa que se viene arrastrando de gobierno a gobierno. ¿Puede hacerse técnicamente? La respuesta es sí. Más aún en estos momentos en que apreciamos que no solamente tenemos el inconveniente, la disparada del dólar que ha afectado productos de primera necesidad, entre ellos el GLP, necesitamos generar este escudo de defensa de la economía en las familias peruanas, que es una combinación entre gas natural y energías renovables en el sector eléctrico. Entonces, eso para nosotros no es un tema solo para mañana. El presidente Biden de los Estados Unidos le ha advertido a la población que es muy probable que el próximo año, que está a la vuelta de la esquina, el precio del barril del petróleo supere la barrera de los 100 dólares. Incluso algunos especialistas hablan de que llegará a 125 dólares el barril. Eso significa una situación muy preocupante a nivel global. Y ya lo estamos viendo. El gas natural, por ejemplo, en Europa ha subido 250%. Entonces, nosotros tenemos un lote o una reserva de gas para 24 años a un precio muy por debajo del mercado internacional. Entonces, tenemos que aprovecharlo. Claro. Siempre se ha hablado precisamente de que nosotros contamos con el recurso y cómo es posible que si tenemos el recurso no lo utilicemos. Cuando se habla de un acceso a este recurso, a un precio justo y accesible, ¿realmente es justo y accesible? ¿Y de cuánto estamos hablando? ¿Y de cómo? ¿Y en cuánto tiempo? Porque hay que trabajar primero en la infraestructura. A ver, en este momento, con la experiencia ganada, podemos decir que podemos lograr en un año 200.000 conexiones. ¿En un año? Eso significa que desde Tumbes hasta Tangna podemos lograr que un millón de peruanos cada año ingrese a las ventajas de contar con gas natural, no solo en el sistema eléctrico, que ya cumplió su papel llegando a 45% de la oferta eléctrica, sino en otros campos donde hay tarea pendiente, que es la cocción de alimentos, donde implica un ahorro que es un costo menor a la mitad de lo que cuesta el GLP. El tema de las familias que necesitan tener terma, el ahorro es enorme. Aquella familia conectada a gas natural puede lograr, evidentemente, pagar un tercio de lo que viene pagando en el recibo de luz, porque la terma consume mucha energía. Entonces, y en el caso del transporte, ahí sí debo ser muy enfático, nos equivocamos al subsidiar, como lo estamos haciendo, el diésel, porque el diésel es un combustible mucho más contaminante y es más caro, cuando lo que deberíamos hacer es enfrentar el problema de amenaza de huelga, persuadiendo a los actores del transporte que, apostando por el gas natural, pueden obtener un vehículo nuevo, un combustible mucho más económico, más limpio, y van a poder cumplir las normas que tienen que ver con la lucha contra la pandemia, es decir, van a poder llevar a menos personas dentro del bus, y es la forma correcta de avanzar en la masificación del gas natural. Es decir, hay estudios que muestran que el gas natural puede llegar a sustituir la mitad del consumo del diésel, y eso es extraordinariamente importante, más aún cuando la Universidad de Chicago ha reportado que Lima es la ciudad más contaminada de nuestro continente. Seis veces más contaminante que Santiago de Chile, y todos los que vivimos en la capital del Perú, ya estamos perdiendo cinco años de vida por la contaminación del aire. Y sí se siente. Señor Gamio, pero es cierto lo que usted menciona, si se les explica bien a aquellas personas que trabajan en el transporte, pueden entender qué es lo correcto, eso en el mejor de los casos. Pero estamos hablando en una sociedad, y no quiero estigmatizarla tampoco, pero también hay que hacer realistas, donde hay un sector que no le importa, que lo que importa es ganar dinero. Aún así, mi estimada Carla, a eso es lo que iba, es fácil romper ese paradigma, es fácil romper. Gracias. 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 El gas natural en el sector eléctrico. Ahora, eso es gestión también. Estamos preparados como Estado, el aparato del Estado está preparado para gestionar, y cuando digo aparato del Estado no digo solamente Lima, digo el gobierno central, digo las gobernaciones, porque acabamos de hablar justo con el gobernador de Ayacucho, y lo que menciona son normas arcaicas, poca gestión, mala gestión por falta de sueldos, o pocos sueldos, es decir, una serie de argumentos que podrían ser válidos o no, pero que denotan falta de gestión. A ver, estimada Carla, esto no lo hace el Estado. El Estado lo que concuerda con la empresa privada y con la academia las metas, pero esto lo ejecuta la inversión privada principalmente. Es decir, podemos ver, por ejemplo, hoy día ya viene la segunda estación de gas natural en el Cusco, la está haciendo la inversión privada. Cuando vemos la masificación en Piura, hay 65 mil conexiones, y hay 10 mil en Arequipa, estamos hablando, y en Lima se quiere llegar a 300 mil hogares que están básicamente en los cerros, donde están familias muy humildes que van a tener la conexión con gas natural. Todo eso es parte de un planeamiento estratégico, y eso significa sentarse con gente calificada, con gente que conozca la especialidad y que tenga la trayectoria suficiente, que acredite que estamos poniendo el mejor equipo a trazar esta importantísima estrategia, estrategia de defensa de la economía de los peruanos. Ok. Ahora, la nueva ley propone la ampliación de los recursos del Sistema de Seguridad Energética de Hidrocarburos y del Fondo de la Inclusión Social Energético para impulsar la descentralización de esta masificación de gas natural a través de estos proyectos energéticos con mecanismos ágiles. ¿Cómo trabajar eso? Hablando de gestión. La virtud principal de ese proyecto es la llamada tarifa estampilla. ¿Qué significa la tarifa estampilla? Al igual que en el sector eléctrico. Les doy un ejemplo. Iquitos tiene el consumo eléctrico más caro del Perú, o uno de los más caros. ¿Por qué? Porque consume diésel para generar electricidad. Iquitos podría resolver ese problema con energías renovables. Eso ya se ha trabajado, hay estudios. Pero mientras tanto, no es que los pobladores peruanos de Iquitos están pagando una tarifa eléctrica muy cara. Está pagando el mismo precio que pagan en otras ciudades del Perú, porque se ha configurado un mecanismo de subsidio cruzado. Entonces, todos ayudamos a Iquitos a que tenga una tarifa estampilla, igual como se tiene en otras capitales de departamento del Perú. El mismo concepto se tiene que hacer con el gas natural. No tiene sentido, ha sido un error, que el emprendedor que quiere apostar a desarrollar un proyecto determinado en Arequipa tenga que pagar el doble por el gas natural que el que se encuentra en Ica o el que se encuentra en Lima. Ese error se está corrigiendo con este proyecto del concepto de tarifa estampilla, que me parece muy importante. Que la tarifa estampilla viene a ser una tarifa única, digamos, ¿no es cierto? La tarifa única... Exacto, exacto. Viene a ser una tarifa única, ¿por qué? Porque cuando se construyó el gasoducto al centro del Perú, donde está el principal mercado de consumo, que es Lima y Callao, todos los peruanos que están en el sistema interconectado garantizaron y financiaron esa inversión pagando una cantidad determinada en su recibo de luz. Entonces es justo que las regiones que todavía no tienen este beneficio, evidentemente, gocen de esto que se llama la tarifa estampilla, que es una medida importante. ¿Y de cuánto estamos hablando de esa tarifa estampilla? Aprox. Bueno, por ejemplo, ese tema es importante. La tarifa estampilla tiene que ver necesariamente con dos factores. Las diferencias que existen en el tipo de gas que en este momento está llevándose a Arequipa y está llevándose a Chiclayo, Trujillo y Ancash, que es gas natural y cofactado, que implica congelar el gas en unas cisternas especiales y eso tiene un costo y hay un precio en Melchorita. Ese costo adicional tiene que ser cargado al sistema que pagamos todos cuando tenemos el servicio de gas. Entonces, pero hay otro tema. También tenemos que ver cómo vamos a financiar aquellos aspectos que guardan relación con la atención a familias humildes, por ejemplo, las 100 mil familias que debemos atender, que viven en los barrios más humildes de Lima. Porque hay una reglamentación que dice que el Fondo de Inclusión Social en Energía, que se carga en el recibo de luz, el 10% del rubro de recibo de luz, si nosotros pagamos en este momento evidentemente 300 soles y una familia de cinco miembros, ahí en la factura de luz está el registro de lo que es el Fondo de Inclusión Social en Energía. Todos estamos contribuyendo, pero esa contribución, aquí viene la respuesta a tu pregunta, tiene que ser orientada a dos líneas de trabajo, que fue la razón de existencia del Fondo de Inclusión Social en Energía, a masificar el gas natural y en los sistemas aislados, en los sistemas que se encuentran en el medio rural, los pueblos indígenas, ahí trabajar la opción de las energías renovables, porque no tiene sentido económico tender redes en el medio rural. Entonces, esa estrategia es muy importante, y ahí se va a llegar al número que tuve preguntas, porque en base a los estimados de cuánto vamos a avanzar cada año, vamos a tener un cargo que no es relevante en el costo total del servicio, pero que ayuda a que el Estado acelere la masificación que ejecutan distintos actores privados con experiencia ganada en el Perú y en el mundo. Ahora, ¿y en cuántos años, de cuántos años podríamos estar hablando en que la masificación del gas sería una realidad? A ver, si nos planteamos como reto alcanzar a Colombia, es decir, multiplicar por tres la capacidad de la penetración del sistema de gas natural, estaríamos hablando si en cinco años estamos llegando a cinco millones de personas, evidentemente, cinco más, casi siete, estamos hablando de doce millones de peruanos al final de este gobierno, con lo que podríamos, evidentemente, tener en el siguiente quinquenio la posibilidad de llegar al setenta y cinco por ciento de peruanos. Ese sería el objetivo estratégico con estas dos o tres líneas de trabajo. ¿Cuáles son? Gasoductos de acuerdo al tamaño de la demanda, y eso es muy importante porque se ha dicho, y esa es una cosa que no puedo dejar de mencionar, que debemos continuar la obra del gasoducto andino del sur, pero ahí tenemos problemas, en materia de un juicio, de arbitrajes, porque eso todo forma parte del problema legal de Odebrecht. Entonces, no tenemos la certeza de la fecha de cuándo se va a disponer de esos activos que no son propiedad del Estado, y por lo que se ha venido pagando un mantenimiento de cincuenta millones de dólares anuales. Entonces, ahí debemos buscar una solución que esté acorde con la realidad, y no podemos esperar el resultado de un proceso penal que toma tiempo. Entonces, mucho más económico es hacer este anillo, extendiendo el gasoducto, que tiene noventa por ciento de capacidad ociosa de ICA, y hacer un ramal al Cusco directamente de la zona productora. Esa es la solución más económica. Pero ir ganando demanda, que se va atendiendo en los próximos meses, ya Petro Perú está actuando en Arequipa, y ya acordó ampliar la cantidad de usuarios, y puede llegar a Moquegua, y puede llegar a Tangna, y de la misma manera se está llegando a, y esto es importante decirlo, a un número grande de clientes en Trujillo, Chiclayo y Chimbote. Y Piura ya tiene un programa para poner en marcha 63 mil conexiones. Entonces, todo esto tiene que estar articulado, y tiene que tener soporte técnico, con estimaciones claras de avance, año por año, con el apoyo de los gobiernos locales, porque a veces los gobiernos locales, por desinformación, no necesariamente ayudan en la facilitación de la gestión administrativa para los permisos. Y esto esté acompañado de un gran plan, que ya están los insumos. Simplemente hay que hacer algunos ajustes, y mostrar al país con fechas claras, y con resultados año por año. Y creo que podríamos defender la economía de los peruanos, al mismo tiempo que avanzamos con la utilización del sol y el viento, en electricidad, donde recuerdo que también tenemos la segunda tarifa eléctrica, más cara de Sudamérica después de Panamá, porque no hemos aprovechado el sol. Y hoy podemos, y esto es algo importante decirlo, aprovechar la energía solar. ¿Por qué? Porque en Chile y Arabia Saudita, en los últimos concursos, ha llegado la energía solar a costar casi 10 dólares megavatio hora. Es decir, un tercio de lo que los peruanos pagamos con una generación con gas a precios mucho menores del mercado internacional. Y teniendo recursos, ¿no? Es una combinación. Gas natural para transporte, gas natural para los hogares, gas natural para la industria, y en el sector eléctrico, avanzar con energía renovables al terreno. Señor Gamio, otro de los temas que es importante, porque usted está hablando de la gestión, de la infraestructura, pero esa infraestructura en redes, los ductos y qué sé yo, va a generar sin duda trabajo. ¿No es cierto? Porque... No solo trabajo, sino, por ejemplo, en el caso de la extensión de Ica a la equipa, el gasoducto va a generar una competencia sana entre empresas especializadas en este trabajo. ¿Por qué? Porque hay mercado. Y como hay mercado, se recupera la inversión. Es un negocio seguro. Y eso da trabajo a los peruanos. Entonces, en el caso de Ica, perdón, en el caso de Cusco, tenemos más de un millón de dólares diarios que ingresan a la región. ¿Cómo no se va a poder financiar un gasoducto de 20, 22 pulgadas que sale de la propia selva de Cusco y que podría ir a Quillabamba y a la ciudad del Cusco? Estamos hablando de que existen los recursos, existe el soporte presupuestario y eso va a generar trabajo importante durante la construcción de estos ductos y al mismo tiempo vamos a llegar con el recurso que implica una economía enorme para los hogares peruanos. Recursos que a su vez pueden ser utilizados en mejorar la salud, mejorar la educación, mejorar la alimentación de las familias de las ciudades del Perú, donde se concentra el 75% de la población. Ahora, señor Gamio, una de las cosas importantes que creo, porque todo lo que usted nos ha contado, nos ha mencionado, traería beneficios a nuestro país, pero cuando se habla de obras grandes, lamentablemente, nuestra experiencia nos habla de que la corrupción siempre entra, siempre llega. ¿Cómo evitamos, o cómo fiscalizamos, efectivamente, que este proceso no se manche con el tema de la corrupción? A ver, voy a dar un dato que confirma tu pregunta. Solo el 20% de los 20 mil millones de soles que Cusco ha recibido en 16 años, no estoy contando 17, que ya se cumplieron, sino en solo 16 años, Cusco ha recibido 20 mil millones de soles. ¿Sabes qué porcentaje ha tenido un final feliz? Es decir, se ha cumplido la razón de ser de la obra comprometida solo el 20%. Esto es increíble. Es decir, el 80% restante, el 80% restante se ha quedado a medio camino, fallas técnicas o graves problemas de corrupción. La corrupción se ha multiplicado y lo vemos en los expedientes judiciales donde están involucrados exgobernadores regionales, exalcaldes. Este es un drama. Y por eso es muy importante y aquí exhorto al Ministerio de Economía y Finanzas que no deje solo a Megantoni. Megantoni es este distrito que ha tenido originalmente, mayoritariamente, población machiguenga, pero ahora, por esas cosas que pasan, está habiendo una migración importante de la zona andina. ¿Y a dónde quiero llegar? Antes existía Echarate, que era el distrito más rico del Perú en términos de ingresos por cano per cápita, o sea, por ciudadanos que tenía el distrito. Y ha tenido problemas gravísimos de corrupción que no se repita en Megantoni ese cuadro. La población nativa necesita agua potable. Ellos son los primeros peruanos que están en la zona de influencia del proyecto y dinero hay. Pero a 17 años de explotación del gas todavía no tienen agua potable. Entonces, hay cosas que se pueden hacer, recursos existen, pero tú tienes razón. el problema es capacidad técnica y honestidad a los funcionarios públicos y para eso jóvenes muy calificados pueden ser convocados por el Ministerio de Economía para dar una asistencia técnica y estar con ojos y oídos monitoreando cada una de las iniciativas para apoyar la gestión de los gobiernos locales y regionales que tienen recursos importantes. Muy bien, señor Gamio, ha sido muy interesante conversar con usted para que de alguna manera nos cuente de manera bien didáctica, realmente bien clara cómo funcionaría este proceso. Muchísimas gracias y seguiremos hablando sobre este tema, sin duda. Muchísimas gracias, Pedro Gamio. Un gusto, gracias. Gracias, ex ministro de Energía y Minas.